Mis queridísimos Mercatitlenses, bienvenidos a este su Mercatit Show, episodio 59. Yo, yo soy Juan Lombana, mitad persona, mitad Tesla Bot y fundador de Mercatitlán, el lugar en donde todo el mundo, todo el mundo ya lo saben, aprende de marketing digital. Este es el Mercatit Show, este es el episodio 59 que se va a tocar en este episodio. 1. Precios elevados en Facebook Ads. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? O sea, ¿por qué suben los precios y cómo contrarrestarlo? 2. Tenemos chisme, habemos chisme de tecnología acerca del Tesla Bot, acerca del Bot de Tesla que cómo está en boca de tos. A Elon Musk le encanta el argüendeo. Y 3. Y 3. Estoy en mi pubertad, número 3. No, y 3. ¿Preguntas de los mercatitlenses? A veces me pregunta alguien qué me parece la estrategia de marketing de Spider-Man, del tráiler y de toda la jiribilla que hay acerca de la nueva película. Así que está muy buena la respuesta. Así que pásenle, súbale el volumen, póngase ahí que su cafecito, que su té, que su tequila, que lo que usted quiera. Y bienvenido al Mercatit Show. Bienvenidos al Mercatit Show. Yo soy Juan Lopana, su host de este podcast en el que se habla de marketing, emprendimiento, tecnología. Y se hace una que otra broma. ¡Empezamos! Buenas, mercatitlenses. ¿Cómo están? Qué padre, qué buena onda. Imagínense que esto fuera así, ¿no? Un podcast así de que yo me espero para que ustedes respondan, ¿no? ¿Y qué tal les va? Ah, muy bien. Que a mí también me pasó lo del panda el otro día. Entonces, afortunadamente no es. Desafortunadamente también creo, ¿no? Porque ya de por sí, ya de por sí hablarle a una cámara. Pues yo los quiero tener ahí en vivo, en directo. Por eso me encanta que comenten. Por eso me gustan los comentarios, el argüendeo, chismear. Ya de por sí es difícil hablarle a un lente y a un micrófono solo. Y ahora como para esperarse uno de, ay, no, no, oígame. También ya es demasiado. Si ustedes, primera pregunta del día. Si ustedes fueran un robot, ¿les gustaría que se lo digan? O sea, ¿saberlo o no? Buena pregunta, ¿no? Pónganme en los comentarios. O sea, tú ya eres un robot en este momento. O sea, tú nada más tal vez, o sea, no lo sabes. ¿Te gustaría que te lo dijeran? ¿O que sigas pensando que eres un humano? ¿Qué prefieres? Yo creo que yo prefiero que sí me digan que soy un robot. Aunque eso tal vez me decepcionaría. Porque el resto de personas serían personas y yo sería robot. Pero me daría cierta ventaja mental, ¿no? Como de, ah, pues yo soy un robot. Y al final, pero bueno, no sé. Porque luego tal vez sentirías que no sientes como los demás. Y eso tal vez te deprimiría. Como de, ay, si tan solo fuera un humano, tal vez sentiría más. O pensaría distinto. Y tal vez eso te haría cruzado. Bueno, es buena pregunta. Yo creo que yo diría, sí, díganme. Así que si alguien de aquí descubre que soy un robot, por favor, díganme. Ahora hablando de robots. RoboSock. El robot más famoso del mundo. El niño sin sentimientos. La piedra. La piedra CEO de una compañía. La persona que a nadie está engañando. Todos sabemos que es un robot controlado por los extraterrestres. Pues tiene esta empresa llamada Facebook. No sé si la ubiquen. Y ahí en Facebook es donde hablamos muchísimo de Facebook. En este Mercati Show siempre. Y hablamos mucho de las campañas en Facebook. Y una de las quejas. Porque si algo tienen los mercatislenses. Que cómo se quejan. No, lo que pasa es que con lo de iOS 14 ya no le agarro a lo de... No, lo que pasa es lo que viene siendo que el precio de lo del Facebook Ads. Sí está bien arribísima. Este Juan. Entonces, la gente se queda. Y es mi labor. Es mi labor como mercatislense. Como Tlatuani de Mercatislan. Explicarles un poco más para que haya menos quejas. Y la queja de hoy. Es por qué está tan caro Facebook Ads. Es por qué los precios de Facebook Ads están tan arribísima. Y la respuesta. Es que es correcto. Así cada vez están más caros. Eso sin duda. Y aunque por un lado parecemos ese tío. No hombre. No hombre. Mis tiempos. No. No hombre. Mis tiempos con cinco pesos. Escúchalo bien lo que te digo. Con cinco pesos te alcanzaba para una torta de jamón, papas, un refresquito, un Boeing. Incluso te sobraba hombre. No hombre. Este. Y aunque sí. Al quejarnos del precio de Facebook Ads. Parecemos ese tío. Pues por supuesto que es verdad. No. Es verdad. Y estos costos que han aumentado. Afectan al rendimiento de las campañas de ustedes los emprendedores. Entonces. ¿Por qué sube el precio? Lo primero que tenemos que saber es entender cómo funcionan los precios en Facebook Ads o en Google Ads también. Y básicamente funcionan de manera de subasta. O sea. Una subasta. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo es una subasta? Una persona llega. Estás en una película. Por ejemplo. Porque la subasta es. A ver. ¿Quién de aquí comenten si alguien ha visto una subasta en vivo? Probablemente no. Probablemente nada más en películas. Son las que llega así. Una persona. Y dice como. Entonces el día de hoy vamos a subastar este collar de la reina de Inglaterra. En 50 millones de dólares. ¿Quién da más? Yo doy uno. Yo doy uno. Yo doy. Y de repente siempre hay un millonario que se enterca. Yo doy 25. 50. 75. 80 millones de dólares. 80 millones de dólares para el caballero de azul. A la una. A las dos. Y a las tres. Y vendido. Eso es una subasta. ¿Y Juan? ¿Qué tiene que ver eso con Facebook Ads? Muchísimo. Porque. En Facebook Ads también funciona esta misma manera. De. Fijar los precios. De quién da más. Evidentemente Facebook Ads no subasta. Un collar. De la dinastía Mink. ¿No? Sino que subasta. Lo que subasta es. Es la posibilidad. El poder. De aparecerle a una persona. Es decir. Facebook agarra y dice. Hay una persona que tiene 25 años. Que está interesada en las playeras. En las t-shirts de los superhéroes. Que está en Facebook en este momento. A las tres de la tarde. Un miércoles. ¿Quién da más? Y entonces. Todas las marcas que le quieran aparecer. A esta persona. Por sus intereses. O por su edad. O por su ubicación geográfica. Levantan la mano y dicen. Yo doy tanto. Yo doy uno. Yo doy dos. Yo doy tres. Yo doy cuatro. Esto es un poco. Para resumir definitivamente. La manera en la que sucede. La subasta. Y la manera en la que Facebook calcula los precios. Por supuesto que si quieres saber exactamente. Cómo se calcula. Está mi curso de Facebook Ads avanzado. Ahí está. Vean qué orgánico. Qué orgánica mención. Les voy a dejar el link aquí abajo. Para el curso Facebook Ads avanzado. El que quiera entrar. Para aprender mucho más. Y ya más puntual. Cómo funciona la subasta. Porque en realidad. Pues el precio. No es lo único que importa. Sino otros factores. Ahí está el curso. El que no. Pues no pasa nada. Porque aquí les estoy explicando la manera resumida. Que es. La gente grita. Y el mejor postor. Se queda con el. La oportunidad de aparecerle a esa persona. Con el espacio. Entonces. Una vez entendido esto. ¿Por qué subiría el precio de una subasta? Imagínense la subasta. Del cuadro. De la obra de arte. ¿Por qué la obra de arte se vendría a 100 mil? O a 100 millones. O a 200 millones. Pues hay varios factores que podrían influenciar. Opción uno. Que una persona quiera mucho ese cuadro. Y esté dispuesto a elevar el precio. O opción dos. Que haya muchas personas que quieran ese cuadro. Y pues entre todas. Poco a poco lo eleven. Es exactamente. Y sobre todo la opción dos. Es lo que pasa en Facebook Ads. Claro. Hace 1, 2, 3, 4, 5 o 10 años. Bueno. 10 años no. 1, 2, 3 o 4 o 5 años. Pues había. 10 empresas de playeras. Intentando aparecerle a ese adolescente. Que le encantan las páginas de superhéroes. Bueno. Adolescente. Dije que tenía 25 años. Los 25 son los nuevos 15. O sea. Todos lo saben. Yo tengo 28. Siendo que ya son los nuevos. Son los nuevos 18. ¿No? O sea. Según yo. O sea. Me siento joven. Lo tengo. Lo tengo. Tengo la personalidad. La tengo. La tengo. Sabrosa. Deliciosa. Porque sí. Porque. Ok. Eh. Este. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a que antes había 10 empresas de playeras. Que querían aparecerle a esta persona. Ahora hay 100. Porque ahora hay más personas aprendiendo a usar Facebook Ads. Gracias a mí. Gracias a Facebook. Gracias a la penetración de tecnología. Hay más gente cada vez que se sube al barco. Y que aprende a usar estas herramientas. Y eso es bueno. Pero a la vez es malo. O sea. Es bueno si lo ves individualmente. Pero si lo ves en grupo. Pues obviamente genera más competencia. Y genera que. Esa obra de arte que tú querías comprar. Que es el espacio para aparecerle a la persona indicada. Hay muchas más personas levantando y gritando. Y yo doy más. Y yo doy más. Y yo doy más. Entonces eso hace que el costo de aparecer aumente naturalmente. Hay más personas gritando y queriendo aparecerle a ese mismo usuario. Oye Juan. Y no hay más usuarios también. O sea. Claro. Entiendo que la demanda aumenta. Pero también aumenta la oferta. Hay más usuarios. Y entonces hay más personas a las que les puedes poner más anuncios. Por supuesto. Pero no aumentan en el mismo modo. La cantidad de personas que hoy en día están abriendo Facebook. Es porcentualmente menor. A la cantidad de personas que hoy en día están abriendo una campaña en Facebook. Eso es más obvio. Facebook ya logró una penetración grande del mercado. En cuanto a su aplicación. O el uso de su aplicación. Tiene como 3 mil millones de personas usándola. Que es una locura. La mitad del planeta Tierra. Y obviamente no hay tanta penetración de su herramienta de publicidad. Entonces. Al haber esta diferencia. Pues sí aumenta la oferta. Y también aumenta la demanda. Pero aumenta mucho más la demanda. Que la oferta. Y esa es la razón. Que hace que los costos suban. Ahora bien. La pregunta de todos ustedes es. Juan. Entonces esto. Ahora sí. Ahora sí que. ¿A dónde vamos a parar? Disculpen por mi terrible tono. Pero ¿a dónde vamos a parar? ¿No? O sea. Con esta horrible e inmunda actitud. ¿Los costos van a seguir aumentando para siempre? O sea. Después vas a hacer una campaña en Facebook. Que te cueste 50 mil dólares aparecerle a una persona. Porque hay más gente y ya. No. Por supuesto que no. Todo esto tiene un límite. Los costos sí van aumentando. Pero llegan a un límite. A una asíntota. ¿Por qué llegan a una asíntota? Ahí te va. Mi querido mercatitlense. Si tú compras. Si tú vendes t-shirts. A 10 morlacos. Y a ti te cuesta 6 morlacos hacerla. Pues tú tienes 4 morlacos de utilidad. ¿No? Ahí está. Te cuesta 6. La vendes a 10. Tienes 4. De esos 4 morlacos de utilidad. Pues tú los puedes invertir en marketing digital. Puedes invertir 1. 2. 3. O 4. Más de 4. Ya no. Porque entonces estás perdiendo dinero. Por lo tanto. Las personas que están ahí diciendo. Yo doy 1. Yo doy 2. Yo doy 3. Yo doy 4. Van a ofertar hasta un máximo de 4. Claro. Tal vez tú ahorita estás en la parte de abajo de la gráfica. En la que estabas ofertando 1. Y pues te lo subieron a 2. Y entonces estás asustadísimo. Y luego te lo suben tal vez a 3. Pero eventualmente va a llegar un momento. En el que ya no va a subir más de 4. Porque las empresas ya no hacen dinero a partir de ese gasto. Y si no estás haciendo dinero. Pues no tiene sentido pagar publicidad. Ahora. Claro que si una empresa tiene un mejor margen. Puede pagar más de publicidad. Y si una empresa tiene 5 o 6 de margen. Puede pagar 5 o 6. Y si tú solo llegas a 4. Solo puedes pagar 4. Entonces te quedas afuera del juego. Es por eso que la publicidad y el producto. Pues son uno mismo. Por eso el marketing engloba ambas. La definición exacta de marketing no solo es publicidad. El publicidad. La publicidad está dentro del marketing. Pero el marketing en realidad engloba tu producto. Engloba tu precio. Y engloba tu utilidad. Cualquier actividad que genere valor para tu empresa es marketing. Y entonces aquí se pone interesante. Porque claro. Si va a aumentar. Si también se va a detener. Pero chance se detiene. En donde tú ya no eres rentable. Y esta parte es muy interesante. Ahora como contrarrestar todo esto Juan. Entonces que puedo hacer maldita sea. Maldita sea. Que puedo hacer. En realidad no hay mucho que hacer al respecto. O sea. Los costos van a aumentar. Quieras o no. Ni siquiera tú tienes nada que ver en esto. Simplemente son más y más empresas que venden t-shirts. Todo. T-shirts. Todo el tiempo subiéndose a la plataforma. Entonces los costos van a aumentar. Tienes de dos. Opción uno. Bueno tienes de tres. Tienes de tres. Opción uno. Mejoras tus utilidades para poder gastar más. Y que el aumento. Pues lo puedas seguir pagando. O sea. Haces más eficiente tu costo. O más cara tu venta. Para que de esa manera tengas más retorno. O más utilidad. Y puedas seguir pagando con todo y el aumento. Esa es la opción uno. O sea que no tiene nada que ver con publicidad. Es realmente como. Tu embudo. O tu cadena. De producción. Mejorarla. Tu cadena de valor. Más que de producción completa. Mejorarla para tener más utilidad. Más dinero. Para poder gastar en publicidad. Aunque el costo aumente. Opción dos. Opción dos. Perder utilidad. Es decir. Antes le ganaba cuatro. Ahora ya. Esta utilidad. Se la come el marketing. Y ahora ya nada más le gano dos. Perder utilidad. Pero vender más. Le gano dos. A cada t-shirt. Pero antes vendía 100 t-shirts. Y ahora ganó. Y ahora vendo 200. Por lo tanto estoy ganando el mismo número. Estoy ganando la misma utilidad. En más ventas. Eso sí. Entonces también no es mala idea. Es decir. Duplicar tus ventas. Aunque se parta a la mitad tus utilidades. Y la opción tres. Es salirte de Facebook Ads. Es entender que naturalmente la curva de Facebook Ads va a llegar cada vez más arriba. Hasta que genere una penetración del mercado. Y existen otras plataformas. A lo mejor ahorita como TikTok Ads. Que son mucho más baratas. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente ahí. Si hay gente consumiendo. Pero no hay gente o no hay tantos anunciándose. Entonces ese también es el chiste un poco del marketing. Ir brincando de plataforma a plataforma. Las cosas que te sirvieron aquí. Te van a servir por un rato. Pero no para siempre. Y eso también te va a pasar eventualmente con TikTok. Tampoco te creas que como ya me pasé a TikTok Ads. Ahora ahí siempre todo va a estar muy barato. No. Probablemente uno, dos, tres años. Y pum. De repente que te cueste lo mismo. O hasta más. De lo que te costaba Facebook Ads en un principio. Cuando decidiste salirte. Entonces para mí ese es el chiste del marketing digital. Que nunca terminas. Que siempre es hashtag optimizar o morir. Que siempre, siempre tienes que estar mejorando. Y buscando alternativas que sean más eficientes en costos. Y que te generen mejores utilidades. Y tienes que casarte con esta idea. Y dejar de quejarte. ¡Maldita sea! Así que sí. Facebook está más caro que nunca. Y tal vez va a estar más barato que nunca también. Porque va a seguir aumentando. Entonces tienes que, en lugar de quejarte. Tener alguna estrategia. Alguna de estas tres. Para poder seguir vendiendo y generando utilidades. Y con eso, mis queridos mercatilenses. Nos vamos a pasar al Shismation de tecnología. ¡Ey! Antes de irnos. Esperen. Coméntenme. ¿Han sentido que sus costos han aumentado? ¿Sí o no? Comenten porque quiero saber. Quiero sondear a la gente en este aspecto. Ahora sí. ¡Chismes! ¡Vengan de ahí! Mercatilenses, bienvenidos a la siguiente ocasión que es... Presentamos... Chismes de tecnología. Con Juan Lombana. Como el que cuenta los chismes. Mercatilenses, vaya que traemos chisme de... No bueno. O sea, hoy vaya que hay un chisme. Y es de esta persona. Que nos da más de qué hablar que Sergio Mayer. ¿No? O sea, estamos hablando de Elon Musk. Elon Musk. The real life Tony Stark. Pero con todo. O sea, con lo bueno y con lo malo. Literalmente. Este... Elon Musk, de verdad, que le encanta. Si algo le gusta es el headline. ¿No? Le gusta el spotlight. Le gusta el botlight. La cerveza. Le gusta... O sea, le gusta estar ahí. En el argüendeo. Que aparezca en Ventaneando. En Hoy. ¿No? Este... En Buenos Días, Alegría. O sea, le gusta salir. Que la gente hable de él. Le gusta. Y iniciar. Es que solo le gusta. Es que es una estrategia definitivamente de marketing. Y... Y... El día de hoy. De lo que se va a hablar. Es de que Elon Musk la semana pasada lanza... Bueno, tiene su conferencia famosa que se llama AI Day. O sea, el día de la inteligencia artificial en Tesla. En donde, pues, se anuncian varias cosas en las que Tesla está trabajando. Anuncios nuevos. Nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Y así tiene varios días Tesla a lo largo del año. Tiene el famoso también Battery Day. En el que se habla de las nuevas tecnologías en cuanto a batería. Entonces, son estas conferencias o keynotes. Así como las hacía... O las hace Apple. O las hace Samsung. Pues Tesla también las hace... Eh... Varias veces al año. Una es el Battery Day. Otra es el AI Day. Y al final de este AI Day. En el más estilo de Steve Jobs con su... But wait, there's more. No, ese no es... Ese es como de... El but wait, there's more. Es de infomercial. El but wait, there's more. Olvídenlo. Ese es como del Jack Lallain Power User. Eh... Steve Jobs decía el... One more thing. Ese es el de Steve Jobs. Me confundí. Steve Jobs estaría totalmente enojado conmigo por esta confusión. Sorry, Steve. Eh... One more thing. There's one more thing. Al final de su Tesla AI Day. Lanza esta... Esta promesa a nuestros corazones. Que es el famoso Tesla Bot. ¿Sí? ¿Es un robot? ¿En forma de humano? De Tesla. Literalmente. Eh... Dice que está produciendo este robot que está estudiando todo para que suceda. Que saldrá probablemente el siguiente año. Ahorita vamos a hablar de este tema. Mide un metro con setenta. Pesa cincuenta y seis kilos. O sea, está bastante fit para lo que mide. Eh... Eh... Y literalmente lo que dijo Elon Musk es que va a tener manos a nivel humano. Es decir, manos articuladas y demás pulgares opuestos. Todo como si fueran humanos. Y la razón de existir de este Tesla Bot, que está espectacularmente bien diseñado en cuanto a diseño que se vea bonito, ¿no? No cuanto a usabilidad. Eh... Está divino. Divino, divino. De hecho, Axel, ponnos por aquí. Seguramente ya lo pusiste, pero si no, ponnos por aquí. Alguna imagencita para que la gente lo vea. Eh... Gracias, Axel. Todos decimos gracias, Axel, en este podcast. ¡No los escucho! Los que nos están viendo, los que nos están oyendo, pues se lo imaginan. Es un humano, está increíble. Eh... Y dice Elon Musk que... Este... Es específicamente para tareas repetitivas, peligrosas y aburridas. ¿Ok? Que los humanos hacemos todos los días. O sea, este robot va a ser un robot de consumo. La gente lo puede comprar. Va a entrar a la página de Tesla. Y así como compras un coche, vas a poder comprar uno de estos robots para que haga ciertas cosas. Eh... Repetitivas, peligrosas o aburridas. Elon Musk dice que probablemente puedas decirle que vaya a la tienda y compre ciertas cosas. O sea, que vaya al súper, el robot. Que porque en el súper es muy fácil, pues las tareas, ¿no? Es como que literalmente ver, agarrar, echar y empujar el carrito. Eh... También Elon Musk dice que es un paso muy lógico en Tesla. Porque pues de todos modos Tesla ya hace robots todo el tiempo. ¿Qué? ¿Cuáles hace? Pues los coches. Los coches básicamente son eso, ¿no? Son robots que tienen cuatro patas y que se manejan solos, entre comillas. Entonces que es muy como lógico cambiarle el form factor y utilizar la misma inteligencia artificial que tienen en los coches. Pero ahora hacer un humano. Un humano. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Pues evidentemente había uno como puesto ahí en el escenario que no funcionaba. Que era literalmente nada más un maniquí. La acción de Tesla evidentemente subió. Y listo. Eso es el anuncio, ¿no? O sea, eso es todo. Pero pues como aquí lo que nos gusta no es el anuncio. Lo que nos gusta, como ya lo saben, es el cochambre, ¿no? Lo que se queda detrás. El análisis. Dice que, y esto me pareció fantástico porque dijo. Está este pensado para ser amigable, pero lo vas a poder ser más rápido que él y más fuerte que él. O sea, lo van a diseñar desde antes para que no sea ni más rápido que tú, ni más fuerte que tú. O sea, eso fue lo que dijo literalmente, que es como en caso de invasión. O sea, como en caso de que este robot se vuelva maligno, va a ser más lento que un humano y más débil que un humano. Desde el principio lo vamos a diseñar así. Lo cual me parece pues una locura de comentario, ¿no? O sea, y sobre todo porque Elon Musk es de los que más preocupados ha estado con el tema de la inteligencia artificial. Y él verdaderamente piensa que esto se va a descontrolar y que va a ser como la Matrix y al final vamos a estar, vamos a ser una humanidad regida por robots. Y pues tal vez por eso dijo esto, pero a la vez, ¿por qué entonces estaría siendo un robot? No lo sé, no lo sé. No me pareció como mucho, entonces como de no se preocupen. O sea, si esto sale, se sale de control, los robots van a ser lentos y débiles. Entonces, ese es el anuncio. Ahora, aquí viene la parte pues verdaderamente interesante, que es el análisis, ¿no? Que es la crítica de este tema. De entrada, Optimus, que así se llama este robot. Bueno, se llama Tesla Bot, pero el primer prototipo o el codename es Optimus. Pues tengo varias opiniones. La primera de ellas, un robot con forma humana. Muchos están criticando esto porque pues evidentemente la forma humana no es la más óptima. Optimus. Entonces, chiste de Optimus para hacer muchas cosas. Y eso estoy de acuerdo, ¿no? Dicen como pues, ¿por qué en las fábricas de Tesla hay unos brazos gigantescos robóticos que agarran puertas? Y no hay humanos robot agarrando puertas. Pues porque el brazo gigantesco robótico se puede doblar en muchos más grados de los que una mano. O agarra más peso que lo que puede un cuerpo humano y demás. Y sí, lo entiendo. O sea, porque una Roomba, una aspiradora robot, no es un humano con una aspiradora normal. Pues claro, la Roomba cabe en espacios, en las esquinas, abajo de los sillones. Y esto va mucho menos. Sí entiendo que para ser un robot particular para una tarea, la forma humana es una estupidez. Tienes que diseñar un robot optimizado para aquella tarea. Pero yo no estoy de acuerdo con los que están criticando que este robot sea de forma humana. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que lo hace versátil. Porque el planeta entero está diseñado para los humanos. Y aunque no va a ser excelente en ninguna tarea, va a ser bueno para miles y miles de tareas. Porque tiene la forma exacta de un humano. Y el planeta y las demás herramientas están diseñadas para un humano. Como por ejemplo, ir al super. Como por ejemplo, claro, este robot podría aspirar tu casa. No tan eficiente como una Roomba, pero podría agarrar una aspiradora común y aspirar. Este robot podría subirse a un coche y recoger una cosa. O podría, no lo sé, enviar algo. Podría limpiar algo. Podría hacer alguna tarea peligrosa, repetitiva o aburrida. Que es lo que plantea el monosco aquí. Entonces, la forma humana a mí me parece buena idea. Aunque a la gente no le pareció esto. Ahora, el segundo punto es la realidad. Y la realidad de las cosas es que esto no va a suceder anytime soon. Y es más una estrategia de marketing. Y otra vez, una sobrepromesa de Elon Musk, como siempre. Seguramente han visto este robot que se llama Spot. Que es de Boston Dynamics. Boston Dynamics es una empresa que lleva años y años y años y años. Este robot que sale en muchos videos que lo empujan. Y como que lo empujan. Y luego mucha gente hace de que cuando se rebelen, nos va a llevar la fregada. Bueno, Boston Dynamics tiene a Spot, que es un robot cuadrúpedo. Tipo perro, por eso se llama Spot. Pero también tiene un robot con un cuerpo tipo humano que se llama Atlas. Y hay unos videos impresionantes en YouTube acerca de estos robots. Que salen haciendo parkour y brincando y demás. Y es que claro, Boston Dynamics lleva años y años y miles de millones de dólares invertidos en el research de este tipo de robots. Y todavía están a años luz, a años y admitido por ellos, de que se vuelvan un producto verdadero de consumo, de consumidor. Entonces, pues ahí es donde de entrada no entiendo muy bien o no creo que sea real o no les quiero creer por completo a la gente de Tesla. Porque si estás hablando que Boston Dynamics lleva años y años y años en research de este tipo de robots y todavía no pueden sacar. O sea, sacan cosas que caminan y que trepan escaleras y que son buenísimas para los incendios. Y que tal vez brincan y no se caen. Pero de ahí a que saquen un robot de consumo que le puedas decir ve al súper o que le puedas decir aspira a la casa o tiende la cama. No lo sé, ¿no? O sea, de ahí ya como que otra vez esta realidad distorsionada de los genios como siempre, ¿no? Como Jobs y como Elon Musk. O sea, viven en una realidad totalmente distorsionada. Sí creo que pueden hacer un buen robot. Eso sí, que se mueva y que sea tal vez más realista que los famosos animatronics de Disney, ¿no? En todos los parques de Disney, sobre todo en los juegos más nuevos, pues puedes ver robots impresionantes, ¿no? O sea, si te subes al juego de los piratas del Caribe, vas a ver a un Jack Sparrow que se parece a Jack Sparrow y que además se mueve y se articula y todo. Y parece una persona real y no lo es, ¿no? En los de Star Wars también, en los de Avatar igual. Pero yo creo que el Tesla Bot podría estar por ese tipo de tecnología. Pero de ahí al tema de inteligencia artificial, ¡eh! Y sobre todo, pues, acordándonos de que estamos hablando de Elon Musk. No, o sea, ese es el problema. O sea, Elon Musk es la misma persona que dijo que... Y esto es lo interesante. Es la misma persona que dijo que íbamos a ir al espacio y lo está logrando. Es la misma persona que dijo que los coches eléctricos eran el futuro y lo está haciendo. Pero también es la misma persona que dijo que Hyperloop iba a ser un cilindro con una cápsula tipo una pastilla en la que se iban a meter personas. Iban a viajar desde Los Ángeles hasta San Francisco en 30 minutos. Y al final acabó siendo The Loop que hasta ahora, hasta ahora, años después, es simplemente un túnel en el que metes tu coche y te lleva de una calle a otra en Las Vegas, ¿no? O sea, la promesa no estuvo ni cerca de la realidad, ¿no? Acordémonos que esta misma persona en 2019, en el Autonomy Day, ¿ok? Dijo que para el 2020 iban a tener un millón de taxis autónomos de Tesla. O sea, que Tesla iba a ser el siguiente Uber con un millón de taxis autónomos que se manejen totalmente solos. En 2020 ya pasó y no tenemos no un millón, ni medio millón, ni solo uno de esos. También es la persona que anunció en 2016 el techo solar y nunca se ha puesto en producción. Entonces, pues qué tanto le tenemos que creer, ¿no? Esa es la realidad. O sea, qué tanto Optimus va a ser real, qué tanto es simplemente para hacer lo que hizo, que es uno, que hablemos de él, ¿no? Y no solo yo, todo internet y todos los periódicos, todos los blogs y todos los podcasts, todos los headlines están hablando de este robot de Tesla. Y entonces es PR gratis, porque recuerden que Tesla no paga publicidad. Eso se sabe, ¿no? Desde que comenzó Tesla no paga publicidad. Este, claro que hace publicidad, pero no pagada, ¿no? Elon Musk es, en gran mayoría, el Twitter de Elon Musk y las locuras que hace y dice son la publicidad perfecta para Tesla, además de un excelente producto muy innovador. Eso es verdad. Pero él no paga publicidad. Entonces tiene que, como no paga publicidad y obviamente quiere aumentar sus ventas día con día, pues obviamente su equipo de repente le dice, oye, máster, necesitamos hacer algo para llamar la atención porque no pagamos publicidad. Y entre esos, oye, máster, pues dice, a ver, ¿qué estamos investigando? ¿Qué estamos haciendo que tal vez no salga nunca, pero que llame mucho la atención? Ah, pues hay un robot ahí en el clóset, señor Musk. Ah, buenísimo, tráigamelo. Y inclusive Elon Musk dijo cuando lo presentó, esto probablemente no va a funcionar al principio. No, o sea, hasta él lo dijo. Entonces sí, las acciones de Tesla subieron, sí, estamos hablando de él y en muchos otros medios mucho más importantes que el Mercati Show están hablando de él. Pero de ahí a que esperemos que el siguiente año salga, esto es, está totalmente, estamos totalmente equivocados, ¿no? Y ese es el problema con Elon Musk. Si le apuestas en contra, puedes perderlo todo o ganarlo, ¿no? O sea, como que tiene apuestas o tiene cosas que dijo que pensaste que nunca iba a ser realidad como el tema del espacio. Que, ojo, sí hemos ido al espacio, o sea, bueno, o ha ido al espacio SpaceX, pero no ha ido a Marte, como dijo. No ha ido a la Luna, como dijo. No, o sea, tampoco así como dijo, pero sí está cumpliendo el tema del espacio. Está cumpliendo el tema de los coches eléctricos, pero también no está cumpliendo el Hyperloop. No está cumpliendo el autonomía, los coches autónomos totalmente. No está cumpliendo su flotilla tipo Uber. No está cumpliendo los techos solares totalmente. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Y creo que en esta ocasión tenemos una estrategia de marketing. Tu estrategia es de marketing. Adiós, tú. Tú, Elon Musk, eres el rival más débil. ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan? O sea, porque otra vez lo comenté con mis amigos y justamente me dijeron, no, yo sí le creo. ¿No? Algunos me dijeron, no, yo sí le creo. Sí le creo porque este cuate es un genio. Entonces, puede ser que ustedes piensen eso. Yo no lo sé. Comenten aquí abajo qué opinan. ¿Va o no a sacar si va a existir o no el Tesla Bot? Y si sí, ¿cuándo? Y con eso nos vamos, mis queridos mercatilenses, a la sección de preguntas. Sección de preguntas candentes en donde todo el mundo me manda las preguntas más candentes, más carnosas, más sabrosas. Bienvenidos a mercatilenses a la sección de preguntas en donde ustedes preguntan. Por ejemplo, María José Calzada pregunta. ¿Crees que la misión y visión en la empresa son importantes o ya son old-fashioned? Súper old-fashioned. Súper old-fashioned. La misión y visión particularmente me parecen old-fashioned. Yo no tengo misión y visión en Mercatilán. Nunca la he tenido. Sin embargo, los valores no. Pero los valores, y ese es el problema de la misión y visión como la conocíamos antes. Era una parte de tu sitio web que tú escribías, pero tal vez no cumplías. O sea, era como wishful thinking un poco, ¿no? Como me gustaría que esta fuera mi visión o mi misión, pero tal vez no la cumplo o no la ejecuto todos los días. Por otro lado, los valores creo que tú no los escribes ni los decides, sino que los vas creando. Y los valores de tu empresa son lo que hace tu empresa cuando tú como dueño no estás, ¿no? Y cómo actúa la gente día a día. Y esos son los valores. Y no se deciden los valores. Eso también es importante. La gente piensa, ay, voy a elegir mis cinco valores. Valor uno, somos bien honestos. Valor dos. No, o sea, tú no decides tus valores. Tus valores salen de lo que vas haciendo todos los días y se van transformando también con el tiempo. Y ahí están, existen. Sí creo que los valores son vitales, muy, muy importantes. No creo que la misión y visión, y no creo que tú decidirlos y escribirlos sea buena idea. Buena pregunta. Siguiente pregunta. Nos dice aquí Gamma Trump. ¡Pregunta! ¿Es buena estrategia de marketing guardarse los tres Spider-Man y no mostrarlos en el trailer? Muchos me preguntaron acerca de este tema de Spider-Man, de lo que está pasando. Les voy a dar contexto a los que no sean fanáticos de los superhéroes como yo. Básicamente, supuestamente, la nueva película de Spider-Man, que sale ya, va a poner a los tres Spider-Mans que conocemos en el mundo desde los noventas. O sea, en las películas en vivo de Spider-Man, o sea, en live action de Spider-Man. Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. El primer Spider-Man que conociste, que era bastante bueno, que era un Spider-Man verdadero, un cuate muy teto, muy nerd, que se vuelve Spider-Man. Andrew Garfield, para mí el peor de los Spider-Mans, porque era un cuate que no era nada nerd y no era nada teto. Y entonces, ¿dónde está la debilidad? Y Tom Holland, para mí el mejor de los tres Spider-Mans, porque es el más chistoso de todos. Y Spider-Man en el cómic y originalmente es alguien muy impertinente y chistoso. Entonces, los van a juntar en la película, supuestamente. ¿Por qué? Porque van a ser como una cosa ahí como de múltiples universos. Y el trailer de la película, que ya debió de haber salido hace muchísimo tiempo, que lo habían prometido hace muchísimo tiempo y la película ya casi sale. Da ciertas pistas, de entrada no lo lanzaron cuando deberían para hacer este un mito. Y lo lanzan mucho tiempo después, cuando la gente ya estaba desesperada por el trailer. Y encima da ciertas pistas de que existe este multiverso, pero no lanzan a los tres Spider-Mans en el trailer. No los muestran. La pregunta, ¿es buena idea o no? Sí es buena idea. ¿Por qué es buena idea? Hype. Qué interesante cómo la escasez, ¿eh? Ahí está, en este caso, es el hype y la escasez. Se ha ido pasando de industria en industria, ¿no? Tal vez al principio la escasez comienza con Supreme lanzando únicamente 100 ediciones de esa t-shirt. Y la gente se forma horas por esas 100 ediciones. Y ahora, pues ya incluso la industria del entretenimiento y del cine están haciendo esto, ¿no? Por un lado, no darle al público todas las respuestas y todo lo que busca y generar escasez de información para que se haga este hype y se hagan teorías de conspiración. Y es que eso es bien interesante, ¿no? Antes en el cine, pues a lo mejor tú tenías una teoría de qué iba a pasar en la película y la platicabas a tu amigo. Hoy en día, pues yo, por ejemplo, personalmente sigo a muchas páginas de YouTube, a muchas cuentas de YouTube, en las que veo análisis súper profundos de cada vez que hay un trailer de una película de Marvel y cada vez que hay un capítulo de algo, veo y me meto a ver qué me salté del capítulo que no vi de algún easter egg o alguna cosita ahí oculta. Entonces ya hay como todo un universo de nerds que nos metemos a páginas a ver más allá de lo que la gente ve en la película normal. Y precisamente al no darnos el easter egg, al no enseñarnos todo, creo que están creando este súper hype que parece que esta película de Spider-Man es tan esperada como la última película de Avengers, ¿no? O sea, literalmente cuando es una película más de Spider-Man, no es una película que planearon durante 10 años como en el caso de Avengers. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la otra genialidad a nivel marketing de esta idea es el tema de la nostalgia y lo he dicho muchísimo, ¿no? Ahorita la nostalgia es lo más de moda porque los millennials que nacieron en los noventas están teniendo ya poder adquisitivo para comprar cosas y cada vez más. Y es por eso que ahorita está saliendo Space Jam 2, ¿no? Y ahorita está saliendo, no lo sé, muchas otras películas que son un remake de lo que pasó en nuestra niñez. Y pues definitivamente meter a Tobey Maguire o a Andrew Garfield a una película actual es pegarnos en este tema de la nostalgia. Y por otro lado, es también, y esto ya es a nivel nerd, a nivel Marvel, es abrir la puerta a múltiples posibilidades, a un multiverso en Marvel, lo cual hace que no estén atados a ninguna regla. Pueden ir a otro universo en donde hay otras reglas y hacer más películas de allá y más series de allá y más series de allá. Y si se muere Spider-Man en una, no pasa nada porque hay otro universo en el que pueden continuar con el Spider-Man en la otra. Entonces eso, que es lo que hacían en las cómics, o siguen haciendo más bien en las cómics, pues hace que todos los personajes sean un poco más de mentis, ¿no? O sea, como de, pues lo podemos matar y luego lo revivimos, podemos aquí tener al hijo de Spider-Man y aquí al papá, podemos tener aquí un Spider-Man que sea Iron Man también. Y es un poco también lo que está haciendo con What If, la serie de Marvel que está en Disney Plus, de como universos alternos. Entonces, en conclusión, telaraña del marketing, buena idea. Siguiente pregunta. José M. Rivera 96 pregunta, ¿qué hacer para vender más caro mi producto? Buena pregunta y la respuesta es muy sencilla y es simplemente dar más valor. Si das más, puedes pedir más. Y esto lo comparo mucho con las relaciones. Hay esta famosa frase que seguramente tu tía siempre dice que es, no, pues un roto pa' un descocido, mijito. Un roto pa' un descocido. Que es básicamente, pues hay un roto y su novia es una descocida, ¿no? O viceversa o lo que sea. Entonces, y es eso, ¿no? Si tú eres una persona terrible, una mediocridad máxima de humano, una basofia, pues, ¿para qué te alcanza? ¿No? ¿Para qué relación te alcanza? Pues te alcanza pa' un descocido, ¿no? Y es eso. O sea, hay otra frase que es también, la gente tiene la novia que le alcanza. Y es, pues, un poco verdad, ¿no? O sea, si tú eres, este... Y no hablo de alcanza monetariamente, ¿no? De que tú qué das, tú qué aportas, qué valor aportas, y pues según el valor que aportes tú, es que te va a alcanzar para alguien que aporte muchísimo valor. Si tú eres una basura de persona, probablemente tu novia, la persona con la que estás, no va a ser la persona más... Probablemente, ojo, eh, la persona más linda del mundo. Si tú en tu vida lees un libro, probablemente con la persona que estés no va a ser la persona más leída y con otros doctorados. ¿Por qué? Pues porque sí, estás con quien te alcanza. Estoy de acuerdo. Según el valor que puedes aportar tú a una relación, es que consigues a una persona que entre en este contrato, ¿no? Estamos viendo el amor de manera muy ingenieril, pero, pues, bueno, es un ejemplo interesante. Juan, ¿qué tiene que ver esto con el precio de un producto? Lo mismo, porque si tu producto aporta cierto precio, aporta cierto valor, tú puedes cobrar cierto precio. Si no, no. Si tú quieres cobrar más por tu producto, pues entonces tienes que hacer un mejor producto. Que tu producto aporte más valor a la vida de la persona que lo compra. Es imposible pretender que simplemente vas a elevar el precio de tu producto y la gente lo va a seguir comprando si no estás dando el valor suficiente. No es un tema de picarle y subirle el precio en tu página web. Es un tema de hacer mejores productos para que te alcance para subirle el precio y la gente con todo y eso lo siga comprando. Muy buena, muy, muy buena pregunta. Y con eso, mis queridos mercatilenses, vamos a terminar el episodio del día de hoy. Y recuerden, les voy a dejar el link de mi curso de Facebook Ads Avanzado, en donde hablo muchísimo acerca de la subasta y lo hago mucho más técnico para que aprendan cómo funciona este tema de los costos. Quiero que me comenten aquí abajo qué opinaron de este capitulation. Y recuerden, aquí se paga, se paga solo con esto. Solo se paga con su like, con su comment, con compartir, con suscribirse, con tocar la campanita. Ya saben, por favor, mercatilenses, vamos a ir cada vez más arriba en YouTube y en el ranking de Spotify, que de hecho vamos bastante bien. Muchas gracias por todo eso. Y nos vemos en el siguiente episodio del Mercati Show. Esto es el episodio 59. Ahí se ven. He 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 he.